Y en un mensaje me querías contar que soñaste conmigo por toda la noche Soñamos por toda la noche Bueno y continuamos con más de este programa Entre Líneas como siempre Un día muy muy especial, lleno de música, algo bonito que a mí me encanta Y es cuando dos talentos que están por aparte se juntan, se reúnen y dan como resultado un producto musical Hecho con mucho amor, con muchos esfuerzos Y es aquí donde estamos nosotros, Entre Líneas, para mostrarles a ustedes quiénes están Pues estamos con Cibra, no mentiras, Cebra ¿Qué es eso? ¿Y BF? ¿O BF? ¿Cómo te gustabas? ¿Amblas? ¿Amblas? No, me parece bien Es que ahora están todos allá Hay unas personas que dicen BF, otro BF ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? Eso se escribe igual Igual Bueno, estos muchachos, como decía usted María Angélica Ya Cebra había estado acá hace unos tres años Con un ex best friend Con un ex best friend Y eso yo creo que va a tener canción en su momento Pero, como decía María Angélica, entonces ustedes se conocieron Pero hace mucho rato, pero nunca habían juntado, digamos, ya como dúo Bueno, desde el inicio de mi carrera musical con el anterior dúo, hace siete, hoy para ocho años Conocí a BF BF lo conocimos en el estudio donde Manix, nuestro productor, Jorge Manosalva Y desde ahí se empezó a crear una alianza y una amistad muy bonita Desde el primer día que nos conocimos, que estábamos grabando, llegó Es súper formal, nos ayudó pues a organizar unas cosas que teníamos ahí Como que no encajaban en mi primera canción Estoy hablando ya hace ratico Y de hacer el típico man que uno llegaba y decía Este man, ¿por qué me quieres cambiar la melodía? Y créeme que me calla más, en serio De hecho, yo no sé, no la grababa y yo la quería Es que lo quería Es lo que está diciendo BF Pero no porque lo tratará mal Dejate guiar, dejate guiar No, no, ni siquiera eso No, no, si no es que era mi recochera Y este, como siempre, es todo puestecito ¿Qué nota? A lo que vamos No habla, no habla, habla, hombre Y así arrancamos este proceso, esta amistad tan bonita Cuando me separo del dúo anterior Que se va sin decir adiós Fue la persona que siempre estuvo ahí Dándome la mano, el apoyo Es que me dijo Ey, mi hermano, esto continúa ¿Ahí ya te caía bien o...? Sí, sí, ya Sí, ya estamos Pero dígame la verdad Me gastaba la salchipapa Ya No lo puedo creer No puedo creer Ya había aprendido a aguantarlo Y bueno, empezamos a trabajar independientes Pero había algo muy bonito Y era que BF cada vez que tenía un show Una presentación Me decía Cebra, acompáñame en los coros Todo el tiempo me demostró Que no me quiso dejar solo Arranco yo nuevamente ¿Será que este interpretó eso? ¿O sí realmente? Y entonces ya arranco yo con mis shows Y comienzo a hacer lo mismo Entonces la gente empezó Bueno, ¿pa dónde va BF va Cebra? Y viceversa Y bueno, ¿por qué si están para todos lados juntos no se unen? Y gracias a Dios Una bendición muy, muy grande Nace BF y Cebra Algo que nació desde la gente Y que ahorita la gente lo aprueba Y es la gente la que nos está dando El voto de confianza Y esas ganas de seguir luchando por nuestro sueño Precisamente Ahora escuchemos la versión de BF No, no, no Yo creo que le sé No Por lo opuesto Desabóga, tiente la cara Amiga, te presto la cámara No No, no, no No, no, no No, sí Quería hablar de algo puntual Y tú lo mencionabas ahorita Y era como la integración Y esa recepción Por parte del público Porque digamos que Hablemos de tus seguidores puntuales Ya venían acostumbrados Con un ritmo Con una melodía Con una versión Y de hecho No solamente se engoman con las canciones Sino que también se engoman con el artista Entonces como fue ese cambio Y ese recibimiento De decir bueno Hay un nuevo grupo Hay un nuevo integrante Es claro Les traemos este talento Les gusta Como lo han recibido Sabes que fue algo Muy bonito La primera persona Que se me arrimó Fue una niña Que es de las super fans De nosotros Y me dijo ¿Y por qué no lo habían hecho hace rato? Sí Y siempre he hecho Como música pop Y lo que hacía mi hermano Con su anterior dúo También era similar A lo que yo hacía Entonces no nos tocó Digámoslo así Como muy complicado De igual En cuanto a las melodías Iba muy pegado A lo que yo hago Porque como usted lo acaba de decir La sexual vocal Entonces A ella prácticamente Le tocaba hacer Lo que yo hacía Y no venga Que sobréme a mí Yo tengo un talento Seguramente Este tiene una visión Un poco más amplia De todos los géneros De todo lo que tiene que ver Con el género urbano Me imagino Claro Por lo menos Algo que yo siempre he llevado Que para mí Para mí Desde el pop Arranca todo ¿Me entiendes? Ya allí Si tú cantas una salsa Recuerda Si vas con una salsa La salsa es Es más cantada Ya Que más Ha tirado el rap Más melódica Más melódica Si vas a cantar Un vallenato Es muy melódico Si vas a cantar Lo que quieres cantar ahora Es melódico ¿Ya? Y tienes que prácticamente Allí como decimos Afinar tu voz Porque ahora prácticamente Entra todo así Oído Ok Pero ustedes hablaban De balada pop Y ahora vienen Con una bachata Merenguda Todos los artistas Son diferentes En su esencia En su manera de cantar Pero a mí me suena mucho Como el estilo musical Cuando era Chino y Nacho Por ejemplo Bueno Nosotros todo el tiempo Estamos haciendo fusión Todo el tiempo estamos Buscando nuevas rutas Como tú lo dijiste Tengo a mi hermano Que es un Sayayin Abierto público Abierto público En música En melodías Es una persona Que canta Pasillos Bambucos Que canta música andina Fue ganador de Petronio En 2007 Pa' ver Pa' ver Pa' ver Pa' ver Un cortico Un cortico Un cortico Un cortico En cuanto a Algo diferente He tratado de salir Siempre adelante Sin saber Donde el destino Me va a llevar Luchando contra mareas Y corrientes En busca de aquella felicidad Me pasó como Shakira Me enamoré Entonces aprovechando Todo eso Empezamos a hacer fusiones Le apostamos al merengue Porque es algo que Entre el regreso urbano No se hace mucho Donde podemos incluir De hecho Yo siento que el reggaetón Como que desplazó Un poco el merengue En la rumba Exacto Entonces ¿Qué hicimos nosotros? Jogimos ese merengue Que se perdió Que a la gente Lo ponía a bailar Lo volvimos urbano Con sonidos electrónicos En una dinámica Diferente más Hacia la calle Y cogimos la parte Pop, melódica Armónica De BF Y le metimos Los rapeos de Zebra Que es su esencia Desde muy niño Que siempre ha escrito rap Entonces Hicimos esta fusión Y ahorita nace Esta canción hermosa Que se llama Un sueño Con doble connotación Que es un sueño De creer en el amor En lo que es El bonito del amor Que de pronto hemos perdido Que en el género Dicen Es que usted El reggaetón No le canta al amor Le canta cosas feas Nosotros dijimos Miren También se puede hacer Cosas bonitas Y también A un sueño Que es el sueño Que todos tenemos Día a día Y por el cual Trabajamos Y queremos cumplir Nosotros tenemos Video ya ¿Sí? Sí Sí, sí Sí, claro ¿Pollito producción? Pollito producción Veamos algo del video Por favor Porque aquí hablamos mucho Pero Estamos muy antojados Si hablamos de música Hay que oírme y verla Mándelo Baby Quiero que sepas que Esto no es una casualidad B.F. 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 Que te quede claro Hoy desperté Después de soñar contigo Toda la noche No es la primera vez Que a mí me pasa Hay una conexión Entre tu alma Y mi alma Y desperté Con el sonido De mi celular Y en un mensaje Me querías contar Que soñaste conmigo Por toda la noche Soñamos por toda la noche Una cosa imposible Muchos pueden pensar Cosa que a muchos Les puede pasar Una conexión extraña Que a nuestros cuerpos Se invita a pecar Y así como lo soñamos Terminamos enredados Y fluyó la adrenalina De soñados enamorados Oiga María Angelica Yo le voy a decir una vaina Yo hace rato No he oído una cancioncita Así Como esta Y la recuerda ¿Cómo así? Yo estoy que me paro a bailar No, no, no Por eso no Porque la última canción Así como medio Pegajosa Que oí Fue una cancion Que hizo Creo que Enrique Iglesias Con esta gente Gente de zona No me voy a decir Que bailando No, no, no Pero mire Esta cancion Fue un éxito Si Esta cancion Tiene la carne Para competir Una cancion de esa Muchas gracias No lo digo Porque ustedes Están acá Yo no soy Yo soy cero salamero Pero Esa cancion Va a pegar Muchísimas gracias Sabes yo creo que Iba a inclinarme Sino que de pronto No quería sonar Como un poco Discriminatorio Pero el sonido Que tiene Estas composiciones Este trabajo musical No sé Me lleva a algo Como muy internacional Total Como que uno dice Aquí en Colombia Incluso me recuerda Un poco como a Proyecto U No, pero como así Yo me goce Proyecto U Como así Bueno Un sonido así Tan internacional Como el de Proyecto U A eso le apostamos Todo el tiempo Tenemos una Una tendencia Que todo vuelve Si Entonces siempre lo reto Se devuelve A eso le apostamos Con la mezcla De lo nuevo Con la mezcla De lo nuevo Entonces es Buscar ese equilibrio Que nosotros estamos Implementando En este Nuevo Ritmo En esta esencia De lo que es BF y Cera Y la gente Lo percibe así Lo transporta Pues digamos A las personas De esa época Dicen Proyecto U No, Sandy Papu Ilegales Y otros dicen Chino y Nacho Entonces hacemos Una fusión Es que como yo Con Chino y Nacho No con Chino y Nacho Pollito Bájenmele un poquito allá Porque yo quiero Oírlos acá en vivo Podemos hacer Claro Ay por favor Por favor Mi mamá Mi mamá Ay venga Ahorita me enseñan Eso Hoy desperté Después de soñar contigo Toda la noche No es la primera vez Que a mí me pasa Hay una conexión Entre tu alma Y mi alma Y desperté Con el sonido De mi celular Y en un mensaje Me querías contar Que soñaste conmí Aquí entran ustedes En el cor Fácil Soñamos por toda la noche Soñamos por toda la noche Soñamos por toda la noche Oiga Y que te quede claro Ok Venga Pero no Eso le faltó Un rapidito ahí Una cosa imposible Muchos pueden pensar Cosa que a muchos Les puede pasar Una conexión extraña Que a nuestros cuerpos Invita a pecar Y así como lo soñamos Terminamos enredados Y fluyó la adrenalina De estos dos enamorados Ni se les ocurra pensar Que esto es una casualidad Es increíble Venga El tiempo Mucho talento El tiempo aquí Es demasiado corto De verdad Para todo el talento Y todo lo que uno Tiene que hablar Acerca de ustedes Pero dos cosas Ya para finalizar Así como muy rápido Uno El tema de que Amo Que en la Feria de Cali Se les brinde Un espacio Para mostrar talento local Porque no todo Puede ser internacional Ya estamos acostumbrados Y de hecho Es un gran trabajo De producción Por parte de Corfe Cali He tenido amigos Que han hecho parte De la producción Y ha sido magnífico Independientemente De todas las polémicas Y todos los malos comentarios Que en todo lado existe Pero darle espacio a ustedes Para que se presenten Y se visibilicen Es algo muy bonito No solo para ustedes Sino para nosotros también Perdón, le interrumpo ¿Ya los llamaron de Corfe Cali? Claro ¡Buenísimo! 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 Le gustó muchísimo La verdad El año pasado Estuvimos con ellos Le gustó mucho Y dieron Ok Ustedes vuelven Ok Y María Helica Iba a continuar con su segundo Y la segunda pregunta Sí, muy rápido ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, nos pueden buscar En todas las redes sociales En Facebook Como BF y Zebra Zebra con Z Y en Instagram Twitter y YouTube Como BF y Zebra Oficial Ahí pueden enterarse De todo lo que estamos haciendo ¿Oficial con WF? No, normal Oficial normal ¿Colombianito? Colombianito, sí Y bueno, ahí pueden mirar todo Y bueno, aprovecho un saludo Para toda la gente En especial a la gente Del exterior Que también nos está apoyando muchísimo La gente de México Ecuador Perú Familia Estoy triunfando Chile Y a mi mamá Que la amo Venga, Jaime Nosotros vamos a una pequeña pausa Pero lo vamos a dejar Agradeciéndoles Claro que sí Agradeciéndoles a ustedes Éxitos, bendiciones Yo sé que esto no solamente se queda aquí Vienen cosas muy grandes para todos ustedes Y por favor Por favor Me tocó traerla ahorita Que vuelvan aquí a entreles Por favor Claro que sí Próximo lanzamiento Oiga, esta canción tiene La tengo que oír mucho en la feria Yo no sé ustedes qué van a hacer Hablen con su jefe de prensa Se levantan a las peladas Que son locutoras de las emisoras Hagan lo que tenga que hacer Pero la gente tiene que oír esta canción Y la gente la tiene que pedir Es una canción excelente Y felicitaciones Muchísimas gracias Me encanta saber que sigue saliendo Tanto talento de acá Los dejamos con el video de BF y Cera Y que te quede claro Que es aquí en Entre Líneas ¿Cómo es? Soñamos por toda la noche Baby Quiero que sepas que Esto no es una casualidad BF Cera que te quede claro Hoy desperté Después de soñar contigo Toda la noche No es la primera vez Que a mí me pasa Hay una conexión Entre tu alma y mi alma Y desperté Con el sonido de mi celular Y en un mensaje me querías contar Que soñaste conmigo Por toda la noche Soñamos por toda la noche Soñamos por toda la noche Una cosa imposible Muchos pueden pensar Cosa que a muchos Les puede pasar Una conexión extraña Que a nuestros cuerpos Invita a pecar Y así como lo soñamos Terminamos enredados Y fluyó la adrenalina De esos dos enamorados Y se les ocurra pensar Que esto es una casualidad Un amor loco y bueno Salido de lo moderno Que en el tiempo y la distancia Ha logrado detenerlo Un amor verdadero Que no existe en estos tiempos Un amor fuerte e intenso Que nadie le pone frenos Hoy desperté Después de soñar contigo Toda la noche No es la primera vez Que a mí me pasa Hay una conexión Entre tu alma y mi alma Entre tu alma y mi alma Y desperté Con el sonido de mi celular Y en un mensaje me querías contar Que soñaste conmigo Por toda la noche Esto es un amor de loco Que con nada se compara Una historia con mil cuentos Que vivimos y no para Donde tú eres la reina Yo soy el villano Donde dejo bien claro Lo mucho que te amo Porque tú eres el sol La luna de mis días Tú eres el faro Que siempre me guía En todo momento Quiero estar contigo Quiero ser tu amante Tu hombre Y así te enamoré Y así me enamoré Como locos en un sueño Yo no lo puedo creer Y así te enamoré Y así me enamoré No entiendo por qué es extraño O acaso no puede ser Hoy desperté Después de soñar contigo Toda la noche No es la primera vez Que a mí me pasa Hay una conexión Entre tu alma y mi alma Entre tu alma y mi alma Y desperté Con el sonido de mi celular Y en un mensaje Me querías contar Que soñaste conmigo Por toda la noche Oh, oh, oh Manix Parcero Ey, te lo he dicho El que tiene magia No necesita trucos Cha-chai Que te quede claro Ok Que te quede claro Ok Tú eres el factor Sepra Camilo Mosquera Guama El terror de las piñatas José Salazar Vejebre Nana López Basket Music Panda Tocasela, omigua Que haya la enamora